Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico, buenas tardes. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Es tu noticiero de las 5 de la tarde a las 5 y 6 de la tarde. Bonita Radio se enciende para conversar, informar, traer análisis e información de lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora llegó primero por ahí HLR, no sé quién es, pero gracias por estar, está Carmen Negrón, está Ana Seda, está Domingo Delgado, Albert Vázquez, José Rivera, Erick Alfonso, Vivian López, Ernesto Díaz, siempre Carmen Negrón, ya lo dije, Migdali Sánchez, Rafael Avilés, Heidi anda por ahí también, José Valdeponce, El Boricua Libertario, no lo conocía. Bienvenido a Bonita Radio, Miss Dolly, Miss Doll Global Beauty, uy, que mucho nombre, gracias por estar por ahí. También está por ahí Ivonne de Los Ángeles, Ivonne PR, yo espero que sea Ivonne de Los Ángeles, Ivonne Padua, Lilian Rivera, Carles Balatá, Rosa Hernández, Mandy Caban, la vi llegar segunda por ahí. Gracias por estar a todos y a todas y aceptar el reto de venir a suscribirse a YouTube. Saben que si pueden y quieren, pueden donar bien fácil en el signo de dólar en el propio chat y seguimos creciendo los números. Hoy tuve que hacer unos números para auspiciadores y los números siguen creciendo sobre 2.5 millones de views en los primeros tres meses del año. Eso nos pone gente, 3.5, perdón, nos pone bien adelante. Vamos a seguir Nicolás Marrero, Limari Rivera, Ram767, Ángel Gabriel, por ahí debe estar Rita Guzmán Martí también, Omaris García, Rosa Hernández, Carmelo Rodríguez, eh, a rayos, llegó todo el mundo. Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. Juan Rodríguez, saludos, saludos a todos y a todas. Y esta tarde yo creo que vamos a hacer un híbrido entre una nota bien interesante que sacó esta mañana la colega periodista Gloria Ruiz Quillan, lo que supone más información relacionada con los aumentos a los empleados de confianza. No a los empleados de carrera, que ahí se cuelan demasiado populares, proyectodignidad, independentistas, entre otros. Victoria Ciudadana, no, a los empleados de confianza, aumento, y que dijo el gobernador esta tarde, y habrá más, falta más para los empleados de confianza. Esto está bien interesante y mi análisis tiene que ver con las elecciones. Y no nos dejan fuera en esa información de confianza el tratar de establecer quiénes son los que guisan. Pero que guisan como comisionados de barrio del Partido No Progresista en diferentes nóminas de confianza. Sabemos la de educación, vamos a entrar en la del DTOP pronto. Y definitivamente se cruza en el análisis todo lo que está ocurriendo en materia de esos candidatos y candidatas. Y fíjense qué importante el análisis cruzado, que están siendo aceptados por Democracia y Prosperidad. El grupo de comerciantes de Mida están liderados, de hecho, por el presidente de Mida, que han puesto billete sobre billete para apoyar las políticas, los proyectos, candidatos, que asuman una posición patronal con relación a las políticas que ellos alegran que liberalizan el comercio y le dan más oportunidad a ellos de hacerse ricos versus lo que están exigiendo los trabajadores. Es bien importante ese análisis cruzado porque fíjense que el gobierno hace lo propio con los empleados de confianza. Tú me das, yo te doy. A dos meses de las elecciones, en el caso del gobernador del 33%. Y en este caso vamos a ver cómo se acumulan ya los candidatos del Partido Popular y del Partido Novo Progresista, entre esos que están dispuestos a hacerle así a los trabajadores y abrazar al que le va a poder dar un buen anuncio para la candidatura del 2024. Vamos a hablar brevemente de lo que trajo ayer el calendario del Tribunal de Apelaciones quiénes serían los jueces que decidan sobre el futuro de los candidatos que están descualificados después que Antónico Eva Ramos los descualificara porque no recogieron endosos, independientemente de lo que dice la ley versus el reglamento y de lo que le dijo la Comisión Estatal de Elecciones a esos candidatos. Importante, como último tema, tenemos que traer, yo creo que básicamente lo dije los tres, sí, porque vamos a hablar de atravesado un tema y otro. Vamos primero a lo que tiene que ver con Proyecto Victoria Ciudadana y la erradicación en el Tribunal Apelativo de un escrito apelando a la decisión del juez, Antónico Eva, pero que propiamente ayer el Tribunal, asumiendo la jurisdicción sobre el caso, delinea un calendario. Me pareció interesante que en ese escrito, esa resolución de apenas tres páginas, el Tribunal no solamente dice, van a escribir, o sea, van a presentar mociones para argumentar cada una de sus posiciones, pero no van a estar en réplica de réplica, no, van a escribir y vamos a atenderlos en una vista oral el 17 de abril. ¿Quiénes son los tres jueces? Annette Prats-Paller, la hermana de Roberto Prats, el que fuera candidato del Partido Popular Democrático y senador del Partido Popular Democrático. Fernando Bonilla, el que fuera secretario de Estado de la Administración de Sila María Calderón, o creo, perdón, de Aníbal Acevedo Vila. Y la hija de María Mayita Meléndez, Ana Margarita Matthew Meléndez. Yo siempre digo que a mí no me gusta establecer quién nombra a quién sobre lo que pueden decidir o no los jueces en los tribunales. El problema es que la experiencia que hemos tenido recientemente con las decisiones de los tribunales se acercan demasiado a ese criterio de quién los nombro. Independientemente de si estamos o hay, vamos a decir, no nosotros, hay personas conocedores del derecho y expertos en derecho que están en desacuerdo o en acuerdo con las determinaciones que toman. Y eso va desde el Tribunal Supremo hasta abajo. En este caso, yo creo que es importante establecer que me parece que el Tribunal Supremo ya le envió un mensaje claro a los demandados, demandantes, que son sus amigos, comisionados de barrio del Partido Novo Progresista, Ramón Rosario y todos los PNP y populares que fueron alrededor de este caso. Y yo creo que el mensaje es, no lo santifique porque para acá no viene. Porque a mí me parece que hay un entendido, o por lo menos una opinión, de muchos estadistas en la Judicatura, miembros del Partido Novo Progresista, de que al juez Antonio Higüeva se le fue la mano. Y que la descualificación, sobre todo cuando ahora, y tuvo él ante sí información de cómo la Comisión Estatal de Elecciones, que es amiga de la Corte en esta apelación, la Comisión Estatal de Elecciones tenía ante sí información, prueba, que daba cuenta de lo que le dijo la Comisión a los candidatos en referencia a buscar en dosos. No tienen que buscar en dosos porque se fueron por un método alterno. Y Mirna Conti y yo creo que Mariana Nogales Molinelli, trajeron evidencia de los correos electrónicos que recibieron de la Comisión Estatal de Elecciones, diciéndole no tiene que buscar en dosos. Pero sobre todo porque no les dio ninguna alternativa ni ningún remedio para que eso que no está claro entre la ley y el reglamento, pero que si no estuviera una cosa en la ley versus el reglamento, como pasó de, se comió la luz el juez en ese sentido, y no entendió que la ley en efecto les decía que no tenían que buscar en dosos. Trajera o traiga finalmente lo que es un remedio porque estas personas fueron escogidas por una base de sus partidos y de sus colectividades para atender el esfuerzo de cara a las elecciones y están ahí después de haberse celebrado asambleas, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que piensa que se les fue la mano y que debió haber establecido un remedio. Búsquenlos en dosos, tráigalos. Y ahí están. Y yo creo que, no sé, estoy sintiendo que el Tribunal Supremo dice no, espérate, espérate, tampoco así, tampoco te espatarre. Aunque ellos se han espatarrado. Ahí los vemos con relación a su aumento de salario. Pero bueno, eso anda por ahí. Interesante que nadie le dio cobertura. Y yo sigo insistiendo que es que son demasiado, ahora digo yo, son demasiado evidentes. Esto es noticia. Están descualificando a cinco candidatos independientemente de lo que usted piense de ellos en medio de el lema de que esta es la democracia y que hay que, la intención del elector cuenta y que no se le debe arrebatar, como digo el propio juez, en su decisión. Pero hizo todo lo contrario. Que la democracia exige que las elecciones y los candidatos ganen o pierdan después que la gente emita el derecho al voto. Así que vamos a ver. Emita el voto. Ángel Gabriel está por ahí, ¿no? Estamos aquí. A nadie más se le interrumpió. Hilda Rodríguez está por ahí. Dice Pilar Gómez. Hilda Hernández, saludo. Está por ahí también Hidalgo García, Wilma Fontán, Ivón de Puerto Rico. Este bebé aguiló no tiene vergüenza. Ay, bendito. Vamos para adelante. Vamos a hablar de eso ya mismo. No se vayan, que esto está bueno hoy. Breve, pero short and sweet, como dicen los gringos. Bueno. Además de este asunto de Victoria Ciudadana, yo quisiera, de hecho, que es interesante que estoy viendo, yo insisto en algo, de hecho, estoy tratando de pedir una intervención, o sea, voy a pedir una entrevista con Manuel Natal. Es bien interesante como todo el asunto de Victoria Ciudadana, de esa descualificación, parece que mantiene bastante ocupado todavía a Manuel Natal. Y bueno, no es para menos, porque realmente él era el coordinador de Victoria Ciudadana cuando todo esto ocurre. Y hay, yo no sé si es eso, y estoy lanzando algo quizás por primera vez, no sé si él siente una responsabilidad, sobre todo cuando es de su confianza a la persona que está allí como comisionada electoral, que mucho se ha cuestionado, y definitivamente yo lo dije desde el día uno, que debía haber un análisis al interior de esa colectividad sobre si esta persona, en efecto, tiene la capacidad, pero sobre todo el juego de pies para meterse en un proyecto a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones y no haya precisamente por esa incapacidad o esa inexperiencia provocado todo lo que está viviendo esa colectividad en este momento. Sobre todo frente a los cangrimanes del Partido Nuevo Progresista que todo lo hicieron a propósito y esperaron al último día para erradicarle el pleito de descualificación. Así que, no sé si es eso, pero Manuel Natal, yo sigo insistiendo que está bastante lento haciendo campaña en San Juan. Pero ellos sabrán. Finalmente, el Boricua Libertario está por ahí y dice, entonces MBC están en derecho de ley. Ellos tienen, ellos pueden definitivamente retar la opinión, la sentencia del juez, y están en eso. Realmente los tribunales decidirán, pero yo, a mí me da la impresión de que todo el mundo sabe que aún con los conflictos, sobre todo por los conflictos que tiene la ley con el reglamento, el juez debió haber ido precisamente a establecer lo que es la democracia, que es que la gente va a la urna, deposita su voto, y eso es lo que cuenta por si alguien gana o pierde, y no es descualificar candidatos a nivel del tribunal. Esa es la pregunta que a mí me parece que se está cuestionando aquí el derecho, sobre todo los jueces que van a ver este caso. La palabra es democracia, pero el significado lo están cambiando. ¿Qué te puedo decir? Bueno. Y finalmente, lleguemos al asunto de los empleados de confianza. Nosotros hemos tenido en esto de la nómina de confianza, que no se ha ido del escritorio de Bonitas Radio, no se ha ido desde el día 19 de marzo, que salió la nota, y nosotros hicimos investigación y hemos traído precisamente dónde está quién en relación a cómo en esa nómina de educación 93 personas ganan sobre 700 mil dólares mensuales de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Eso es exclusivamente el fondo estatal. Nunca ha entregado la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, la nómina confidencial que paga con fondos federales, y ella sabe que existe. Rita Llanes también está por ahí, Nilda Negrón y Edgar García. La democracia en conveniencia con el bipartidismo, dice Edgar. Ángel Gabriel, este es el programa. Claro que este es el programa. ¿Qué le pasó a Ángel Gabriel? Está perdido. No te pierdas, Ángel Gabriel. Estamos aquí. Y entonces, lo que ocurre en este momento, en el Departamento de Educación, que no da cara a la secretaria, ahí están nuestras preguntas y no las contesta, se replica, y ya está claro que se replica en otras agencias. Pero hoy la colega Gloria Ruiz-Cuilan trae una historia en la que establece propiamente que no es solamente que existan nóminas de confianza, es que se está aumentando el salario de los empleados de los empleados de confianza. Y eso es una nota sostenida incluso por las palabras de Juan Carlos Blanco, que es el director de la Oficina de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que le dijo con la boca de comer a la compañera, si no hubiera el presupuesto, no se le sube el salario a nadie. Si se ha hecho es porque hay presupuesto para hacerlo. Estas son las contestaciones de estos oficiales del gobierno del PNP, oficiales del PNP en el gobierno de Puerto Rico, que dan ganas de decirle, ¿y usted dónde aprendió a ser servidor público? ¿Dónde aprendió a ser una persona institucional en un puesto como el de Gerencia y Presupuesto que se supone que esté velando por los desembolsos apropiados de los fondos públicos? Contesta porque no quiere entregar la lista de los empleados que le han aumentado el salario y el impacto fiscal que tiene sobre eso. O sea, sobre el presupuesto de Puerto Rico, el que dirige la Oficina de Gerencia y Presupuesto no le quiere decir a un periodista cuál es el impacto que tiene, porque es que él no tiene eso. Y esta nota, yo creo que viene a abonar. Y fíjense, el gasto gubernamental en nómina del 2021 al 2024 ha aumentado consecutivamente, que es una tendencia de OGP que atribuye a los aumentos salariales concedidos y a la necesidad de nuevas contrataciones. Es decir, que el mismo que te dice, si yo no tuviera chavos, yo no aumentaba el salario, el salario de los empleados de confianza, no estamos hablando de todos los empleados públicos, la nómina de confianza que ha quedado demostrado que son los comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Pues yo lo aumento porque tengo los chavos. De la misma manera, es evidente que los empleados de confianza que empezaron en 62.5, el gasto anual en el 2024 va por 98.2 millones de dólares. 98.2 millones de dólares solamente para pagarle a aquellos comisionados de barrio que estaban ayer en el mensaje, que irán a todas las actividades que vaya el gobernador, que son los que buscan los endosos y recusan a las personas que quieren recusar como las que están recusando en el mes. En el precinto 3 de San Juan, en el precinto 2, en el precinto 4. Estos son los empleados de confianza y el director de Gerencia y Presupuestos lo dice sin ningún problema y no te voy a entregar la lista, no la tengo. Pero a eso, ¿qué dice el gobernador de Puerto Rico? El gobernador de Puerto Rico dice, lo quiero dejar como súper claro en la contestación que le da a la propia colega Gloria Ruiz Quilán, que es la que hace la historia, que realmente van a ver más aumentos. Esta es una foto genial del colega fotoperiodista, de hecho, voy a buscar la historia nuevamente porque parece que la dejaron fuera, del colega Javier Araujo. El gobernador dice que va a haber más aumentos a los empleados de confianza. Esto se hace ¿cuándo? a dos meses de la primaria del 2 de junio. El gobernador dice que es que lo que pasa es que ningún supervisado, es decir, lo que él alega son los empleados regulares del gobierno de Puerto Rico, que dice él que hubo un proyecto y que hubo un proyecto de reclasificación y retribución que le aumentó el salario, hay gente que se le aumentó cinco dólares y que esos supervisados no pueden ganar más de lo que va a ganar su supervisor. El problema es que aquí empiezan a complicarse las palabras del gobernador. El gobernador dice que ningún empleado de confianza puede ganar menos que un empleado regular. Gobernador, ¿y qué hacemos con el empleado de confianza que se gana 10.072 en el Departamento de Educación y vive en la Florida? Es el tercer salario más alto en el Departamento de Educación y la persona que dirige la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales gana menos que el asesor de la de la secretaria Yanira Raíces. ¿Qué le hacemos con el licenciado Cruz Franqui cuando usted dice que es que un supervisado no puede ganar menos que el supervisor y que por eso a usted le falta de darle más dinero a aquellos que se ha demostrado sobre todo en esta nómina que ya la tenemos clara estamos analizando otra gobernador en esta nómina ya se ha demostrado que lo menos que hay son candidatos al 2024 de la de la factura de Tomás Rivera candidatos ex-políticos derrotados como el alcalde de Guánica entre otros y que todos los que tienen esos puestos fueron traídos incluso en su mayoría por Yanira Raíces una comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista en Bayamón las palabras del gobernador se siguen complicando lo que sí dijo el gobernador y yo creo que es importante destacarlo y que está cumpliendo su promesa de lo que dijo hace poco menos de una semana y yo quiero que escuchemos el video del gobernador para ir al análisis precisamente con las palabras de hoy de que en efecto no no es posible que haya gente que gane menos que su supervisado que el supervisor gane menos que el supervisado y que si lo que pretendían era insólito que fueran nombrados personas que no fueran del partido político de él vamos a escuchar al gobernador y juntarlo con las palabras de hoy otra vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza que es lo que pretende que en los puestos gerenciales y de confianza del departamento de educación hayan militantes de su partido pero en que cabeza cabe eso donde vive en los puestos gerenciales y de confianza del departamento de educación tiene que haber gente identificada con el programa de gobierno de esta administración gente identificada con las secretarias de ese departamento gente que viene a adelantar esa agenda no a entorpecerla u obstaculizarla así que lo importante aquí es que la secretaria esté rodeada de personal que le asista personal de su confianza pero venir ahora a criticar que en una administración el personal de confianza que en el caso del departamento de educación no llega ni a un por ciento del personal no pueda ser identificado con la administración del gobierno con el partido de la administración del gobierno es irreal es hasta absurdo o sea que es lo que ellos quieren tener a sus militantes en el departamento eso no hace sentido alguno de cuando acá eso es ilegal lo único que establece la ley son unos límites y las personas están libres de aportarle a sus candidatos de preferencia pero que hace un chofer coincidencial gobernador bueno no hay horario para empezar en los puestos de confianza incluyendo en ese tipo de puestos no hay horario no es un trabajo de 8 a 5 es un trabajo casi prácticamente 24 a 7 así que nuevamente es más voy a decirles más es importante asegurarnos que el personal gerencial del gobierno esto no tiene nada que ver con política partidista esto es el gobierno de siempre tiene un personal gerencial de confianza tiene que estar bien pago porque si no el gobierno no funciona es tan sencillo como eso tú necesitas al más alto rango gente identificada con el gobernador con el secretario o la secretaria de la agencia concernida porque eso es lo que eso les da mayor motivación para empujar la burocracia para que pasen para que se den los resultados todos no importa de donde vengan si han estado activos en la política o no si tienen algún parentesco o importante fíjense que el gobernador de Puerto Rico dice que de lo que estamos hablando aquí es en aquel momento que se le volvió a confrontar con la nómina de lujo es que no es posible tener personas que no sean del partido político porque eso es mire siempre ha ocurrido y esa gente le tienen que responder a él y a la secretaria eso dice el gobernador de Puerto Rico para decir y justificar esa nómina de lujo lo que pasa es que hoy dice y lo voy a citar vuelvo y repito que esos empleados de confianza como Cruz Frankie el abogado que también trabajó en la autoridad de energía eléctrica y vivía en Florida que se gana 10 mil 70 72 se justifica y falta que se le aumente más el salario faltan más ajustes porque los supervisores tienen que ganar más que los supervisados ya nosotros hemos ajustado los salarios de la gran mayoría de los funcionarios de carrera del gobierno yo quisiera que alguien que sea empleado de carrera del gobierno y que le aumentaron el salario en este en este paquete porque esto fue un super paquete del plan de clasificación y retribución me escriba y me diga cuando le aumentaron dígame solamente la agencia y cuánto le aumentaron para traerle el gobernador la evidencia de por qué no todos son igualitos de que lo que está haciendo a dos meses de la primaria definitivamente es hablándole a sus correligionarios para que no se le viren con Jennifer González y a eso vamos ya mismo vuelvo a insistir el gobernador hay un personal gerencial supervisor que es un concepto básico de administración que debe ganar más tener una compensación mayor que el personal que está siendo supervisado por ellos y ellas hemos estado en el proceso de hacer eso dentro del presupuesto que tiene el gobierno clarito el gobernador dice pues sí y les voy a dar más ¿por qué lo hace? porque estamos a dos meses de la primaria y yo no sé cuáles son los números porque no los tengo y no tengo ninguna fuente que me diga si el gobernador tiene un problema después de ese mensaje o ha tenido un problema desde enero que podría estar nivelando la cosa hacia esa primaria pero de que está soltándole los chavos a los amigos del partido a los que fueron ayer al mensaje y a los que están dispuestos de hacer lo que sea incluso a donar de su salario para ser donantes del partido no progresista y que él vuelve y gane definitivamente está trabajando para ellos a dos meses de las elecciones y eso está ahí pero es que no más claro no está y tiene a los jefes de agencia a su disposición como el propio jefe de la oficina de gerencia y presupuesto que no quiere dar información pública de cómo gasta el dinero público en batatal del partido no progresista en las nóminas de lujo entonces ¿qué se supone que hagamos? ¿qué se supone que hagamos? que no preguntemos pues nosotros vamos a insistir en la pregunta importante que no nos excedamos ahí lo que sucederá es lo mismo que sucederá con el plan de clasificación y redistribución oiga hay que tener pantalones para decir que un empleado de confianza en su plan de clasificación y redistribución que no lo es es un aumento porque es buen PNP hay que equipararlo con el plan de clasificación y redistribución en términos de fiscalizar que no nos excedamos gente es que realmente uno lo escucha y no lo ve lo lee y no lo cree lo que sucederá es lo mismo que sucederá con el plan para el personal de carrera que si cualquier personal de confianza gerencial su paga es menor a la que tendría en el sector privado o es menor que la de su supervisado va a tener un alza salarial es decir fíjense que Pedro Pierluisi en el siglo 21 con un partido con solamente 33% del electorado a su favor en las últimas elecciones todavía le dice al país que lo más importante es llevar a esos empleados a lo que se ganarían en la empresa privada Pedro Pierluisi tenga cuidado con eso porque yo no sé si usted sabe y ahora vamos a hablar de democracia es prosperidad que precisamente lo que quieren aquellos directivos de empresas en Puerto Rico es que se siga aplastando al asalariado y ellos sigan viendo ganancias y para eso están dispuestos a darle millones de dólares a los candidatos que estén dispuestos a llevar las propuestas de prosperidad o liberalización de todos los sistemas para que ellos sigan ganando más yo no sé si usted lo sabe pero tenga cuidado porque en la empresa privada últimamente no hay tan buenos salarios es demasiado unos pocos son bien pocos ese nivel de gerencial el CEO el CFO si no pregúntele a Francisco Pareja Licea cuánto le están dando en su ex cliente en el departamento de Hacienda eso viene por ahí y me da la impresión de que viene como un bólido y el gobernador insista insiste lo importante es que no nos excedamos en el gasto a base del presupuesto que tenemos yo me pregunto como abogado de la junta el gobernador del 33% si le dice precisamente a el a la junta de control fiscal que esto se justifica para ellos ganar las elecciones y que ellos puedan subsistir como junta de control fiscal total sabe el gobernador del 33% que por más que venga alguien que diga que va a combatir la junta el combatir la junta va a depender mucho de quien gane en Estados Unidos pero sobre todo sobre todo de que aquí haya gente que esté dispuesta impresa para precisamente cuestionarle al gobierno de Estados Unidos la permanencia de la intervención del gobierno de facto que es la junta de control fiscal y hay una línea interesante que la colega coloca aquí que es que la secretaria del departamento de transportación de obras públicas el INVE le pega a quien le pedí una petición de entrevista y me contestaron muy amablemente de su de la oficina de prensa tengo que decir que es otra oficial de prensa que yo no conocía que es una persona que está ahí hace seis meses nada más la secretaria del departamento del INVE en Vegas se gana 8888 dólares y que hay dos empleadas de su confianza es decir en la nómina de lujo del departamento de transportación de obras públicas que una se desempeña como secretaria auxiliar y gana 8903 más que la secretaria y la otra una secretaria asociada cobra 10.464 párenmelo ahí gobernador usted no dijo que se supone que se justifican los aumentos porque los supervisados no pueden ganar más que los supervisores pero si el INVE le pega en la secretaria del departamento de transportación y obra pública gobernador la secretaria se gana menos que dos de su supervisada y ahora como se supone que las palabras del gobernador de esta tarde se justifiquen es que usted no sabía gobernador que el INVE les vega tiene a dos empleadas que se ganan más que ella gobernador y es a usted la pregunta no es a el INVE les vega el INVE les vega yo espero que me conteste cuando hablemos de diferentes temas entre otros los empleados de confianza maria milagro charbonier estuvo en la legislatura de puerto rico por lo menos en tres cuatrienios y en dos de ellos tuvo un esquema por el cual está convicta hoy que le pagaba a una empleada ocho mil dólares bien parecido a lo que se gana el INVE les vega que se gana menos que su supervisada que dos de ellas y allí se descubrió un esquema y yo no estoy diciendo que es el esquema que está en el departamento de transportación y obras públicas no para nada se descubrió un esquema y las autoridades federales llevaron el caso y usted sabe cuál es el resultado maria milagro charbonier está convicta y hoy entró en prisión la empleada que se ganaba ocho mil dólares y que lo que tenía era un bachillerato y era la recepcionista y le daba dinero no solamente a la legisladora sino también al director ejecutivo que es hoy empleado del departamento de corrección ¿cómo se justifica que el INVE les vega tenga a dos empleadas que se ganan más que ellas que es la secretaria del departamento de transportación y obras públicas ¿quién le pidió gobernador? ¿quién atornilló allí a esas dos empleadas? es la pregunta si investigan el fondo del seguro van todos a la horca ¿pero quiénes son esos privilegiados? ¿esos sueldos? gente diez mil cuatrocientos sesenta y dos dólares y la secretaria se gana dos mil dólares menos algo aquí no me cuadra la compañera no dijo el nombre de la persona yo no tengo la información todavía yo espero que la secretaria me conteste y hablemos tranquilamente se lo dije a su persona de prensa que tengo que decir que es la primera vez que me contestan porque me contestaron a través o nos contestaron al medio a través de de twitter porque supuestamente estábamos citando a una historia de fact checking del nuevo día que hubo que clarificarla y les dije no hay problema vamos a hablar de eso y de otros temas más vamos a ver si me contestan yo espero que sí la secretaria si ha visto nuestras entrevistas con los miembros del partido político al que ella pertenece se va a dar cuenta que nosotros hacemos preguntas y usted nos contesta aquí conversamos y no tenemos prisa así que vamos a ver qué pasa con esa entrevista a esta hora gracias a la cooperativa de Vega Alta siempre por estar con nosotros a la cooperativa Manuel Ceno Gandía y a la clínica quiropráctica funcional ubicada allí en Bairoa en Caguas el teléfono está en nuestro muro cuando accede a la loseta de información vayan y decen la vueltita que allí hay mucho que hacer con las espaldas y las tensiones y yo creo que salimos de ahí de lo que es importante en ese tema de la nómina de confianza y las justificaciones que está dando el gobernador para ir al tema de democracia y prosperidad es un super PAC sabemos que el presidente de Mida está involucrado es el que reúne a estas empresas hace un mes tenía sobre dos millones de dólares yo creo que ha subido exponencialmente cada vez que entro veo 50 60 de diferentes empresas y que es lo que plantean tratan de establecer y hay populares y PNP tengo que decirlo en esto tratan de establecer que todo lo que sea un una un trabajo hacia lo que supone reivindicaciones salariales reivindicaciones derechos sociales etcétera es contrario a la prosperidad y que la democracia utilizan el valor de la democracia también es prosperidad el problema es que la prosperidad sería solamente para aquellos que piensan que un una persona que está en en el negocio de de comida y que es un mesero mesera no debe ganar más de tres dólares de dos y pico la hora que es lo que supone que ganan en este momento y por lo cual se han tirado a la calle por lo injusto que es el salario mínimo que tienen es que son de los que piensan que la reforma laboral es mala porque lo que debe prevalecer es que la gente no tenga nada más que una semana de vacaciones al año y así sucesivamente que en lugar de tres meses que antes era la permanencia ahora se extiende hasta seis meses son personas que creen en el proyecto de privatización que ellos como empresa privada son mejor y deben desplazar a los empleados públicos en ese sentido yo les llamo realmente el super pack de la privatización y nosotros vamos a abundar sobre ellos en algún otro momento pero solamente les digo que estoy haciendo un análisis de toda la información que nos llega de colegas argentinos sobre lo que ha pasado con mi ley que era el que proponía la liberalización de todo el sistema económico en Argentina y la inflación está en un 200% pero a eso vamos cuando tengamos los datos bien precisos y los análisis en este momento esta es la propuesta de ese grupo que haya liderazgo que los candidatos y candidatas que van a apoyar que no van a apoyar a ninguno en la gobernación lo van a hacer porque ese liderazgo ha demostrado liderazgo en temas importantes ya sea en el sector público o privado a nivel público señor director dejémonos déjeme las imágenes porque no tengo las imágenes acá a la mano a nivel público ha presentado legislación y ha logrado la aprobación de leyes alineadas con los postulados de democracia y prosperidad ¿cuál es el compromiso? el candidato tiene que suscribir un acuerdo escrito con democracia y prosperidad en el que se asume un compromiso de adelantar política que promueve el libre mercado el crecimiento económico apoye guíe y facilite al facilitador entiéndanse que ellos son los facilitadores no los trabajadores son ellos toda esta gente y las empresas son múltiples este tipo de super PAC se crea precisamente para empujar aquellos sobre todo legisladores que están dispuestos a que la política pública del estado siga siendo para unos pocos versus para los trabajadores por ejemplo que no hayan vacaciones que las licencias por enfermedad sean mínimas que el el patrón no pueda a los cuatro meses despedirte porque la permanencia era a los seis meses etcétera etcétera cuando eso ocurre nos damos cuenta que ya están listos para empezar a empujar candidatos y fíjense quienes están en la lista vamos al senado del partido nuevo progresista los candidatos incumbente Juan Di Soto candidata Mabel Vélez Ángel Toledo sí el mismo que viste y calza el el secretario que duró como una semana por todos los conflictos que tenía entre otros con incluso miembros del partido popular que venían a empujar contratitos que estaban pendientes Javier Aponte perdón no ese es del del partido popular vamos vamos a quedarnos en la imagen del PNP por favor Mabel Vélez ustedes saben quién es Mabel Vélez está corriendo por Guaynabo es nada más y nada menos que la esposa del subsecretario Luis González Rosario del departamento de educación sí así como lo oyen pero interesantemente Mabel Vélez está con el con la facción de en la segunda que está al lado de Juan de Soto en la segunda a la derecha en la foto arriba con la facción de la comisionada residente Jennifer González está también Marco Fabián González el que está al lado de Mabel Vélez que era Enrique Herme la amiga de el expresidente del senado y protegida Tomás Rivera Chatz del partido nuevo progresista también está Ángel Ortiz Valladares otro candidato ya estos fueron identificados por democracia prosperidad como los que se pueden apoyar porque miren están dispuestos a hacer lo que sea a darle el frente al patrono y la espalda a los trabajadores eso está clarísimo vamos al senado del partido popular esta está bien interesante solamente dos Javier Aponte Dalmau portavoz de la mayoría en el senado y el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández el que era o quería ser candidato a la gobernación y perdió con Jesús Manuel Ortiz ya les dije antes Ángel Toledo del PNP vamos a la cámara del partido nuevo progresista Pichi Torres Zamora imagínense ustedes Pichi Torres Zamora José Aponte Hernández Roberto Lefrán Fortuño imagínense Ángel Morey Gabriel no ese es popular perdón Marcos Vargas Padilla y el expresidente de la cámara que ya se los dije vuelvo y repito estos son los que están dispuestos a hacer lo que los patronos digan y si Carmen Negrón esto es un super PAC que se denomina así mismo democracia es prosperidad vamos a la cámara para los candidatos para los candidatos del Partido Popular esta es una joya Juan Luis Camacho Semidey no lo conozco y en su garza le guardan comida Gabriel López Arrieta el del centro gente ese es el que dijo que Manuel Natal había flagiado una un lema de campaña de él y por último Ramón Torres Cruz candidato estas son las gente que ya se tiraron al medio y dijeron nosotros vamos para adelante nosotros vamos con esta gente ¿por qué? porque esta gente nos resuelve un problema de posicionarnos darnos chavitos para hacer campaña para hacer las caminatas y hacer hacer anuncios esta gente nos paga en la publicidad esto es gente parte de lo que se está discutiendo en un super pack que no olvidemos que tiene el antecedente de un super pack que se trae desde el financiamiento de las campañas del 2020 y que sabemos en lo que terminó el famoso super pack salvemos a Puerto Rico de José Fuentes Fernández y compañía pero es bien interesante lo siguiente en medio de toda esta discusión ustedes saben que hace una semana esta gente empezaron a sacar sus sus agendas publicitarias en contra de aquellos candidatos que no apoyan hicieron una loseta de información con el rostro de Rosa Seguí candidata de Victoria Ciudadana de hecho le pedimos una entrevista y la vamos a hacer el próximo martes y Rosa Seguí en ese anuncio decía velala pues naturalmente le cayeron encima porque lo menos que pasa cuando usted vela a una mujer es para atacarla así es que tuvieron que retirar el anuncio fíjense la lumbrera del vaciado de Talking Points del partido no progresista en los medios tradicionales Cristian Sobrino perdón Carlos Mercader el novio de la candidata de Proyecto Dignidad Joan Rodríguez Bebé fíjense lo que se atreve a colocar en sus redes violencia sobre violencia en otras palabras le dicen que cogieron miedo los miembros del super PAC y dicen que no aguantaron le dice que no aguantaron presión y que retiraron retiraron la la promoción si eso es así ustedes se imaginan lo que está dispuesto a hacer una persona como el el Carlos Mercader lo que está dispuesto a hacer en medio de una campaña política agitando al otro para que no le cojan miedo con los discursos de qué del miedo sobre la izquierda hablando del socialismo hablando de la izquierda sobre la base de la utilización de la amenaza de velar a una mujer por las posturas que asume de frente a una elección como candidata al Senado por San Juan ese es Carlos Mercader el novio de Joan Rodríguez Bebe qué pensará Joan Rodríguez Bebe de esto saludos siempre te escucho en el podcast gracias por su trabajo gracias a ti Ricardo Vélez y qué bueno que estás aquí de qué estamos hablando entonces de gente que se atreve de gente de la administración de Ricardo Rosselló Nevares del nefasto telegram chat a seguir tratando de insultar amenazar y sobre todo a meter miedo por eso es tan importante que usted escuche voto experto porque allí hablamos de cómo podemos seguir insistiendo en que usted tiene que aprender a leer los medios los contenidos de información y los productos de contenido que están diseminados a través de todas las redes y de todo el efecto multimedia de las nuevas herramientas de información porque si no usted no puede desarrollar un voto experto si no no puede entender de dónde sale el discurso de miedo de Carlos Mercader qué muchachos para ser miedosos tan tan de propaganda y tan jóvenes eso es increíble acuérdense de esas caras no se olviden y ahí están las caras de los que están siendo apoyados por democracia es prosperidad un super PAC que tiene más PNP apoyando a más PNP que a populares pero que hay de todo hay populares hay PNP Gabriel Rodríguez Aguilo el papá del muchacho demandado de la secretaria de ganiras raíces y que por los mandados se gana 5468 dólares nunca se me va a olvidar esa cifra y vamos a jugarlo a ver si nos pegamos ah el hijo del DE no de Pichi es de Aguilo sí es de Rodríguez Aguilo qué vergüenza dice Luz Marti bueno nosotros nos vamos recuerden vayan si pueden antes de irse donen lo que puedan en ese signo de dólar que tienen en ese chat lo que puedan siempre es bienvenido si no hoy en algún otro momento recuerden que martes, miércoles y jueves a las 5 este es tu noticiero qué palo es noticia por aquí por YouTube vamos a insistir vayan a bonitasradio.net también pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito bonitasradio a TH Móvil y Fundación Periodismo 21 a TH Móvil éxito y nos vemos mañana a las 8 en el último programa de la semana primera semana de abril que vino caliente y no sé por qué me da la impresión que la semana que viene también va a ser bien caliente éxito regresamos mañana a las 8 que descansen y buen provecho bonitasradio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Vega Coop de tu lado siempre y no olvides que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y bonitasradio esto no es un cuento esta es la verdad un accedido por que es un accedido